Música ¿Ahora anemos hoy, chiquets? ¡Vamos a disfrutar! Estem en jabalambre, anemos a puchar en el barral de la Avellena y bajaremos el de la Tejera, ¿no? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Yo qué sé, tío, el del Temps se han equivocado. Se han equivocado. Ahí, llegamos más lejos. Mira tú. Súper bonito, ¿eh? Tirenéico total. Flipa, flipa, ¿eh? Sí. Ahí está. El barral de la Avellena. Estem perfecto, ¿eh? Jajaja. ¡Vale, está guapa! Sí, tío. ¿Continuemos o qué? Venga, está haciendo todo el cuajo, ya. Mira, mira. Espectacular, ¿eh? Qué guapo. ¿Continúen? Sí. ¡Venga! ¡Sin miedo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Flipa, flipa, eh! No, no. No. Ya, a grabarada. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no! No, no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no ni... Gracias ¿Qué nieve también es chula, eh? Sí Sí Número 2 Vamos a ver el vídeo Seguro brutal, eh. Y una dentisca. Estoy helado. Sobrevivido. Me anemos ahora a... Barracas, no? Un café, un chocolate. Un chocolate calentito. Adiós, hasta la próxima.